Y anota el 1 a 0 a favor de Liniers Y anota el 1 a 0 a favor de Liniers Y anota el 1 a 0 a favor de Liniers Y anota el 1 a 0 a favor de Liniers Y anota el 1 a 0 a favor de Liniers Y anota el 1 a favor de Liniers Y anota el 1 a 0 a favor de Liniers Y anota el 1 a 0 a favor de Liniers Y anota el 1 a 0 a favor de Liniers Y anota el 1 a 0 a favor de Liniers Y anota el 1 a 0 a favor de Liniers Y anota el 1 a 0 a favor de Liniers Y anota el 1 a 0 a favor de Liniers Y anota el 1 a 0 a favor de Liniers Y anota el 1 a 0 a favor de Liniers San Miguel va a intentar aprovecharlo, aquí la buena acción de Franco Fisela por la izquierda que remata y el arquero con una pierna muy bien, porque nunca regaló el palo, cuando ya en ocho minutos estuvo la chance muy clara para el segundo de San Miguel, la había salido con todo y estaba arriba del marcador, la muy buena tajada con el pie de Silo. Gracias por ver el video.